En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Silioni, destacó los alcances del Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos, Encuentro, y destacó que en Argentina bajó el nivel de analfabetismo de un 2,6 a un 1,9% en la última década. Comparando ambos censos 2001-2010, como dice la Presidenta, hemos perforado el límite de los dos puntos, de 2,6 a 1,9, son algo así como 130.000 personas alfabetizadas, con 4 millones más de habitantes en la Argentina. Han bajado las provincias más críticas, que en general son las del noreste argentino, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, junto con Santiago del Estero, esas bajaron 2 puntos. La provincia que tenía más alta tasa de analfabetismo 2001 era Chaco, con 8 puntos, bajó a 5,5. Otras provincias como Jujuy, de 4,7 a 3,1. Han hecho muchos esfuerzos. Nuestro programa Encuentro, que lo lanzó el Presidente Kirchner en septiembre del 2004, que está desarrollado en miles de centros en los 24 distritos de la Argentina, en poblaciones en contextos de encierro, la verdad que se ve que están dando resultados. Y nos queda siempre en estas cuestiones el núcleo duro final es el más rebelde, digamos, que son poblaciones originarias, son poblaciones muy aisladas, son personas muy grandes que en algún sentido no se sienten invitadas a un esfuerzo así. Así que, del mismo modo que la Presidenta dice que mientras haya un solo pobre no habremos pagado la deuda que tenemos con la sociedad, uno puede decir que mientras haya un analfabeto tiene que seguir haciendo un esfuerzo grande. Es una tarea llegar al alfabetismo cero. No sé si será posible llegar al cero cero, pero es una tarea del Estado. El Estado como responsabilidad tiene que llegar al alfabetismo cero. Sabiendo que hay algunas poblaciones o alguna gente muy grande que no tiene interés, pero nosotros como tarea, sobre todo, no a los muy mayores, que esos ya quizá tienen una decisión personal. Nosotros tenemos que romper la barrera de los que están más aislados, tenemos que romper la barrera de los jóvenes de poblaciones originarias, y después que quede reservada la decisión a aquellos que decidan por propia voluntad no querer. Pero entonces, tenemos tarea para adelante.